Hace muchos años que vengo a esta ciudad, mi relación con Don Juan es una relación de más de 30 años. Bueno, la amistad que nos unió, él fue mi maestro. Yo sentí que con esta película era una manera de rendir un homenaje a alguien muy querible, muy importante en mi vida, en mi propio trabajo como escritor. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá y presentar esta película que es un homenaje. En realidad yo lo que quise hacer es un homenaje a un hombre importante de la Argentina, de la cultura argentina y que trasciende totalmente a Río Cuarto, a Córdoba, a lo que sea. Hoy es un escritor en vía de ser un gran escritor universal. A lo mejor no lo vamos a ver, pero dentro de 100 o 200 años va a ser uno de los grandes. ¿Por qué cree que esta trayectoria de Juan Filloy ha quedado poco conocida en nuestro país, teniendo en cuenta su reconocida y destacada labor? En parte fue una decisión de él, en la película él lo dice. Él mismo no tuvo ningún interés en una trascendencia que... No sé, yo creo que las trascendencias, y sobre todo ahora, ¿no? En el mundo comunicacional actual es mucho de frívolo. La literatura hay que leerla, no hay que hablar de literatura. Las grandes obras o grandes obras así estén en una biblioteca, en un libraco enorme o en un libro pequeño. Y él tenía esa conciencia muy clara y fue coherente con eso. Él decía siempre, si la obra vale, la obra perdurará. Y la obra él perdura, sin duda. Sabemos, obviamente, el amor que usted tiene por el papel, por los libros. ¿Costó pasar a lo audiovisual? No, no, porque yo tenía muchas filmaciones fragmentarias de él, qué sé yo, de distintos viajes, de entrevistas. No sabía qué iba a hacer con eso. Nunca pensé en hacer una película. Lo que pasa es que, bueno, se fue dando y en los últimos años me pareció que ya las tecnologías también daban para hacerla más sencilla, más accesible. Yo aprendí también bastante de cine y entonces, bueno, me sentí preparado para hacerlo. Espero que les guste. En esta visita de la Feria del Libro, ¿cómo caracteriza al público río cuartense? Es que casi no lo conozco al público río cuartense. El que yo conocí hace años, estaba él. Era buena gente, la gente de acá es muy amable, muy agradable, pero no leía a Filloy. Creo que fue en el año 88, 89, hicimos una especie de encuesta en la plaza, paramos a más de 40 personas preguntándole. ¿Todos lo conocían? Sí, don Juan, sí, Filloy. Nadie lo había leído. Le preguntábamos, ¿usted qué le dio? No, no, no lo había leído. Y esto es un poco lo que pasa en el mundo. No es solo una característica río cuartense, es una característica más bien humana. Nos dejamos guiar a veces por, bueno, por los medios, por el movimiento, por el comentario. Pero lo que vale es la lectura. Y los escritores quieren ser leídos, queremos ser leídos. Y ahí es donde uno se encuentra con el lector, que es el lector macizo, el lector congruente, consistente, que es el que conoce la obra. Todo lo demás es, bueno, fue en este caso una preocupación mía, un interés mío en que no se perdiera eso, que no quedara, digamos, compartirlo. Y eso lo que es una película es compartir.